Quieren tener la hegemonía de ese delito, que es el robo de hidrocarburos y precisamente por eso se están peleando las plazas entre los grupos delincuenciales que ustedes ya los conocen. ¿Son dos, esos dos, los del cárter y el mar? Los más importantes creo que son esos dos, pero hay otros pequeños grupos como el de la Unión de León, que ustedes bien saben, que pertenecen a determinado cártel, pero en sí los más importantes podríamos decir que es el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son los que están, ahorita tienen en disputa diferentes plazas. ¿En todo el estado o hay alguna zona o municipios donde haya más incidencia o donde tengan ustedes alerta? Principalmente es en el corredor industrial, si ustedes se han dado cuenta, así que es donde más atención le hemos estado poniendo últimamente el corredor industrial y en algunos municipios de la parte sur del estado, les podría decir Valle de Santiago, Jara del Progreso, Cortazar, Yuriria, entre otros municipios. Y el corredor industrial que lo tenemos desde los Zapaseos, Celaya, Salamanca, Irapuatos y León, que son los que principalmente llevamos a cabo actividades en coadyuvancia con las diferentes autoridades. No descartamos Cueramaro, Benjamu y Abasolo, pero en todos, en todos, si ustedes se dan cuenta cuando vean las patrullas de policía militar, siempre van patrullas de las diferentes corporaciones policiacas.